¿Cuánto mala noticia? Sí, es una pieza importante, es un jugador importante para nosotros por su posición, por cómo estaba, pero bueno, esperemos que seamos capaces entre todos de suprir su ausencia, que seguro que lo somos. ¿Pesa por ser el equipo mentalmente sobre todo? ¿Peder las prórrogas y tal? Hombre, claro que pesa, sí, lógicamente, pero como os digo también muchas veces tampoco tenemos mucho tiempo para más, ya volvemos a tener un reto dentro de un par de días, entonces tampoco podemos estar demasiado tiempo lamentándonos, como os decía en la rueda de prensa posteriori, lo que tenemos que pensar es en todas esas cosas que hemos hecho bien para poder llegar ahí y ser competitivos hasta el último segundo, nunca mejor dicho, intentar evitar aquellos errores que nos han costado los partidos. Sí, yo creo que es un equipo que está en otro nivel, está en el nivel de los mejores, de los mejores, de competir con todos los equipos de la liga al máximo nivel porque tienen una plantilla excepcional, muchísimos jugadores de muchísima calidad y que además están en un momento de juego también muy bueno. Es que cuando quedan cinco partidos para acabar la liga, dime que partido no es importante y para quién no, todos son fundamentales. Es un equipo mucho, echando un poco a los números, lo que decía Juan, que en casa es un equipo fortísimo, creo que es uno de los equipos del top, tipo que más anota en casa, en muchísima intensidad también en el nivel defensivo, es un equipo que maneja muchísimo de gestión. Sí, así es, un equipo muy rápido en el contraataque, tiene algunos de los mejores recuperadores de la liga, en Jaime, en Alvesí, en Blasic y desde ahí corre mucho y anota muchas acciones cómodas. Pero bueno, tienen muchos puntos en muchas posiciones porque la versatilidad, la calidad de sus jugadores se lo permiten. ¿Y la vez tiene un equipo más prestatio por el sistema que tiene un equipo? Tienen mucha versatilidad porque tienen muchos jugadores para anotar, los que están en pista y los que salen. Una batería de jugadores estéreos buenísimos, unos cuatros que son los mejores tiradores de tres prácticamente del equipo, como es Don Surna o Sané, la última incorporación. El potencial interior de Ian Ney, de Iverson ahora, que es un refuerzo enorme, el Sabrestar de Stevich, creo que es un equipo diseñado para los grandes retos de esta liga. Es uno de los grandes, yo creo, ahora mismo por plantilla y por juego. ¿Cómo se ha eliminado el partido físicamente, mentalmente, sobre esta parada, aunque no se quiera desde el final? Claro, pesa, pero es lo que te decía antes, queda un mes para acabar la liga, quedan cinco partidos, no tenemos mucho tiempo para lamentos. Lo que tenemos es que intentar, como te decía, potenciar muchas cosas que hemos hecho bien, porque hemos hecho muchas cosas bien en este tramo, con el Madrid, con el Barça, las tres prórrogas, en Guipúzcoa, esperar que no nos pasen determinados accidentes que nos han estado pasando, como jugarse en Artén, por ejemplo, 20 minutos el otro día, por cosas ajenas a nosotros, por poner un ejemplo, y alguno más que hay. Pues todo esto, intentar minimizar eso, pero potenciar todo aquello que hemos hecho bien, que ya te digo que hay muchas cosas que hemos hecho bien. ¿Hay un cierto rago o asociación que ha dado la ansiedad en el equipo, por la dinámica de la derrota? Bueno, no sé si ansiedad es la palabra, frustración por perder, ¿no?, como pierdes, ¿no? Es que siempre os digo lo mismo, la diferencia entre ganar y perder es absoluta, es enorme, es blanco y es negro, pero el meter un tiro libre, el que no te piten aquella falta, el que no se te resbale el balón de las manos en una bandeja, pues eso es un detalle nimio, ¿no?, nimio, pero que condiciona al que lo veamos o blanco o negro, ganar, perder. Bueno, Artén, pero yo de Artén lo he dicho todo el año, yo creo que le pitan muy mal todo el año, delante y detrás. Es algo que está ahí, cada vez que un jugador sale por su lado y se tira al suelo, falta ataque, la descalificación el otro día en Guipúzcoa, pues es fruto de lo que vosotros habéis visto, ¿no?, y muchas veces en acciones ofensivas cerca del aro, como es tan grande, pues hay muchas acciones dos más uno. Yo creo que es un jugador al que le pitan muy mal, no lo sé, no lo sé, no lo sé, me imagino que porque no lo verán. Si me preguntas si existe una confabulación para pitarle en Martén, ya te digo que no, absolutamente. Pero creo que por desgracia tiene mala suerte con el arbitraje. Sí, mala suerte, ¿eh?, no, yo creo que es algo que se ha repetido toda la liga, desde el principio. Muy grande, sí, muy grande. Mala suerte, seguro. No, es que la otra opción es que le piten mala propósito y no lo creo. No, es que no nos planteamos eso, ¿sabes?, siempre hemos hecho lo mismo y nuestra forma de ser o nuestra forma de afrontar la competición siempre es igual. Como te digo, te voy a volver a repetir, por no cambiar el discurso, además que creo en él, es que hoy tenemos que entrenar bien. Yo no puedo estar pensando, oye, ahora la clasificación. Tenemos que pensar en hacer cosas bien para ganar partidos, nada más que eso. Gracias. 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 Gracias.